Muy buenas a todos desde HavnubisGamer, ahora nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2, estamos en Kha'Zix en estallido Y bueno, vamos a ver que tal se nos da Coño, que susto más da, tío Oye, Kha'Zix, a mi me gusta mucho este mapa de Kha'Zix, tío ¿No te huyas? ¿Dónde está? Me la va a liar, tío, me la va a liar, me la va a liar, uff, casi me la lia tú ¿Qué ha...? Tío, ¿pero qué haces, tío? ¿A pasar la de él? ¿Eras tú, Marcos? ¿Qué te ha pasado al lado, tío? O sea, has pasado al puñetero lado de él ¡No me mates! ¿Qué es? El Pons este, tío, qué pesado A ver Vale, aquí hay gente ¿Qué viene? No me fastidies, tío Joder, es que me cruzo siempre con el mismo subnormal de turno, con el Helvis este, tío Vamos a reventar un poco con lo walk esto ¿Quién sí cajo un francotirador en este mapa, tío? Vale, bien, bien Bueno, 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 tú Bueno, 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 bueno A ver no No me mates El puto Helvis con la pistola explosiva Es que que rabia me das hijo de puta tío Que puta rabia me das tío, que pesado eres Es que de las trece bajas que tiene Diez son mías tío Que cabrón eres Bua tu Es que estoy hasta el rabo de morir en esta partida El mejor mapa de juego es que este mapa es una mierda Buen trabajo manteniendo a los arrañas Pero no os desvisteis Si No me mates, tío Qué mal, qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he hecho ahí Vamos, Rafa ¿Sigues con el Wookie, Marcos? No, no No, qué pena, tío Qué poquita vida le ha quedado a Helvis Ya le llamo por su nombre, tú Ya es como un colega, ¿sabes? Joder, tío Ay, por favor Venga tú, que podemos ganar esta partida Vamos, chavales Sí, voy primero ¡Payazo! Vamos tú, chavales Vale, bien, 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 bien Vamos tú, que vamos a ganar Tampoco veo a nadie, tío ¿Tú, qué ganamos? ¿Pero esto qué? ¡Eh! ¡Se hemos ganado! ¡Sí, señor! Sí, señor Madre mía, chicos Bueno, pues nada Espero que os haya gustado, chicos Lo siento por las palabras Pero es que a veces me pongo muy nervioso jugando Pero muy, muy, muy nervioso Y ya es la Es que llevamos como tres partidos jugando Contra otras mismas personas Y nos ha matado varias veces Los disparos explosivos de Helvis Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado el video Si os ha gustado el video Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!